ahí le va pa le preguntan está medio extraña ayuda mi bocho tira aceite por el respirador eso podría afectar mi bujía del pistón número 2 señor juan la bujía afecta es adentro cuando hace la chispa ok pero este sí ok o sea no le afecta pues no le afecta de cuenta que estás en un posiblemente la cabeza nunca te va a llegar que te ensucié de otro lado entonces no tiene que ver una cosa con la otra pero yo muchas cosas no sé y la gente se enoja y si eres el hijo del mecánico y no sabes yo no carnal doctor y soy mecánico entre comillas le tomó nunca les doy gusto vámonos